El día de hoy hablaremos de Mr. Light Pero a ver, a ver, esperen Chicos, disculpen mi voz, es que estoy malita Pero deja tu like si quieres que me recupere Y ahora sí, seguimos con el video Ella es uno de los nuevos personajes de este juego, Poppel Playtime 3 Igual de aterradora o más que Capnab Es una maestra que parece tierna y dulce Pero en realidad es bastante monstruosa Ella era la encargada de cuidar y enseñar a todos los niños del orfanato Cuando ellos iban a la escuela A pesar de que a ella le gustaba ser maestra Un día durante la hora feliz Cambió drásticamente convirtiéndose en una asesina y aterradora profesora Pero antes de convertirse en un monstruo La dejaron encerrada junto con otras maestras en su salón de clases Por días, sin comida ni agua Además, ella no entendía lo que estaba pasando Solo sabía que estaba en peligro Así que muy confundida Hizo un arma con los lápices que usaba en sus clases Le sacó punta a todos y los puso en una bola A esta arma le llamó Bart Después de varios días Todas las maestras del orfanato comenzaron a enloquecer Y a atacarse entre ellas Por lo que The Light les hizo creer que estaba muerta Dejándose de mover Es por eso que en el juego se mueven rápidamente mientras no la ves Pero cuando la miras Se queda como estatua La manera en como camina y se mueve es bastante aterrador Por eso y mucho más Mr. Light es uno de los personajes más aterradores de este capítulo Lo peor de todo es que algunos niños han asegurado haberla visto en su escuela Se aparece mientras ningún adulto esté viendo Estudiantes la han visto merodear por su salón de clases Y otros en los baños Les estoy hablando de la vida real, ¿ok? Sea como sea es mejor que no se queden solos En su escuela Algunos dicen que ella en realidad más que mala es una víctima Pues la convirtieron en algo que no es Así que, ¿tú qué opinas? ¿Crees que ella es víctima? ¿O realmente es la maestra monstruosa y aterradora de Poppy Playtime 3? Lo único que yo les puedo decir es que este personaje Realmente me causa mucho miedo Bueno chicos, y se me ha ocurrido hacer esta transformación en Mr. Light Aquí en Roblox, en Brookhaven Para que no nos gastemos Robux Bueno, es que la verdad no tengo Pero bueno, ok, no pasa nada Vamos a ir a la estética chicos Va a ser nuestra primera parada Aquí, a ver, vamos a cambiarnos el cabello Mr. Light tiene como unas ondas en las puntas del cabello ¿Sí o no? Miren, vamos a ver una imagen Aquí está Vean, da bastante miedo, ¿no creen? Entonces vamos a buscar un cabello rubio O bueno, no pasa nada si no es rubio A ver, vamos a ver esta ¿Será? No chicos, ella no tiene nada en el cabello Este no, no me convence mucho A ver, a ver, este Creo que este le va bastante bien chicos Por el fleco Sí, creo que le va bastante bien por el fleco ¿No creen? Vean, vamos a ver la imagen Ahí está Tiene como un fleco Bien Ahora, vamos a pintarlo de color amarillo Porque la maestra de ese color Lo tiene más o menos como así ¿No creen? Yo creo que sí Vamos a elegir este color Ahí nos están pintando el cabello ¡Qué nervios! Tengo nervios Y creo que se ve espectacular Me gusta Sí, me gusta Y luego Vamos a elegir la ropa Ok, si le ponemos aquí Delight ¿Ustedes creen que aparezca algo? No, creo que no vamos a tener tanta suerte Sí, aquí está Y el traje es idéntico No lo puedo creer chicos Ya estamos tomando forma Ya estamos tomando forma Es Delight Pero bueno, Delight ya mala Ya malvada Porque la ropa si pueden fijarse Ya está rasgada Está rota Está sucia Ahora vamos por el pantalón chicos Vamos a poner igual Delight Vamos a ver Creo que el pantalón No lo vamos a encontrar ¡No! Sí, aquí está Increíble chicos Porque el traje está igualita El traje está igualita Me encanta A ver ¿Será que nos ponemos una manzana? ¿Será que nos ponemos una manzana? Creo que aquí hay una manzana ¿No? A ver Vamos a ver si hay una manzana Porque a Miss Delight le gustan las manzanas Ahí está Me encanta chicos Todavía no estamos listos Porque nos falta el rostro No estoy segura No estoy segura Si aquí va a haber un rostro Parecido a Miss Delight Yo creo que no chicos Yo creo que el más Es este Pero no me convence Yo creo que el rostro Sí lo voy a comprar O está este Para que sea como Vean La maestra maldita Yo creo que el rostro Sí lo voy a comprar En mercado O esta Uy Esa da miedo Pero es que no se parece A Miss Delight Porque ya tiene una boca muy grande Vean esa Bueno Vean esa boca Y aparte el labio inferior No lo tiene Se pueden dar cuenta O sea se le ven todos los dientes A ver Vámonos a Bruja Ahí ven Vámonos a mercado Y aquí Le vamos a poner Cara sonriente Jeff Creo que se llama He visto que Aquí está Wow chicos Quiero esta Cuesta 60 Robux ¿Será que la compramos? Yo creo que sí Increíblemente Aterrador Yo creo que sí Vamos a comprar Esta Esta que se llama Sonrisa Insana Una insana Como yo Pero No sé No sé si comprarla O no chicos Ustedes ¿Qué opinan? No Definitivamente No Definitivamente Esta La de sonrisa Cara de sonrisa De Jeff Es peluznante La vamos a comprar Solamente vamos a gastar 60 Robux Porque todo lo demás Lo estamos haciendo En En Brujeven Bueno Después Vamos A equiparnos Este rostro Y nos vamos a quitar Este de ojos dorados Que es el que yo utilizo Siempre Increíble Está Súper 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 Padre Me encanta Entonces Ahora Vámonos Acá a Brujeven Chicos Y voy a tener que reiniciar Personaje Ahí está Reinicié personaje Para que nos apareciera El rostro Y pues ya nos borró Pero bueno No pasa nada Ya sabemos Así que Adelantaré Cámara Y estamos Listos A ver chicos Pero Miss Delight No camina Sí Miss Delight Camina Muy terrorífico Entonces A ver ¿Qué camina? ¿Quién camina De estos personajes Así de feo? Yo creo que un zombie ¿No? Ella camina Como un zombie A ver ¿Pero por qué no se cambió? Ya No No se ha cambiado El caminar No se ha cambiado Ok Creo que va a ser este Vamos a ponerle A todos Un zombie Porque ella Es como un zombie Viviente Como un muerto viviente Si se han dado cuenta O no Ahí está Sí Así camina Miss Delight Chicos No Esto sí es bastante aterrador Me aparece esto En la madrugada Y yo salgo corriendo Salgo corriendo Directo al manicomio Bueno chicos Ahora sí que el personaje Ya está Más que listo Vamos a comportarnos Como una verdadera Miss Delight O sea ¿Cómo es eso Valery? Bueno Primero que nada Voy a sacar Un autobús Ay ¿Pero qué le pasó Un autobús? ¿Por qué se hizo así? No Así no De escuela De escuela De escuela Así Vamos a ver Si puedo manejar El autobús No chicos Está bugueado A ver Voy a ponerlo De este lado Pero Ahí está Ahora sí Chicos Todos vengan A la escuela De Miss Delight Maldita A ver Vamos a decirle A esta chica Que si se quiere unir ¿Le puedo pitar? ¿Se puede pitar aquí? Voy a subirle un poquito El volumen a esto Ven Súbete Bueno Si no quieres ir a la escuela Vas a ir a la fuerza La voy a subir Chicos ¿Se subió? Sí Se subió Vamos a buscar a más niños Para traerlos a la fuerza A la escuela Yo sé que a ustedes No les gusta Es que a nadie le gusta la escuela Pero bueno Es necesario ¿Y qué una? ¿Dónde están los niños de aquí? ¿Dónde están? Aquí está la niña No No te bajes Por favor No te bajes Ahí viene Viene la niña No Se bajó Chicos Se ha escapado Se ha escapado Ah no Se movió del lugar Se movió del lugar Vamos por este niño Niño No te quiero atropellar Solo quiero que te subas ¿Se subió? Sí Vamos a subirla Súbete Ahí está chicos Ya llevamos dos estudiantes Ahí está la otra Vamos a pitarle a esa pelota ¿Sí no? Eh súbete Es tiempo de ir a la escuela Esta chiquita Esta chiquita Ven 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 Uy no Se fue chicos Se fue Ok Bueno pues ni modo Ahora Con estos dos estudiantes Aquí presentes en el autobús ¿Cómo es que confían Irse con esta Miss Delight? Yo no me subo chicos Yo me voy Y corro por mi vida Aquí Hemos llegado A la escuela Hemos llegado No sé si sepan realmente Quién soy Chicos Ya llegamos Déjenme les digo Ya llegamos No Se está robando mi camión Se está robando mi camión Ey Tienes que bajarte de ahí Ok Tienes que bajarte de ahí Chicos Se lleva mi camión No Miss Delight Bueno pues no Ni modo Se llevó mi camión Chicos Te llevó mi autobús Ey ¿Por qué te llevas mi autobús? Me trajo flores Me está dando flores chicos ¿Será? ¿Pero qué no le causo miedo? Piensa que soy buena Ay Miren Le voy a decir Ey No No te vayas Ven Yo quiero una amiga Miss Delight No es tan mala No es tan mala Como todos piensan Ven por favor Chicos Me dio flores Que linda Pero ok Se fue Ahora Vamos chicos A ir a la escuela Pero esta escuela Se convertirá En la más malvada De todas Ok chicos Pues ya me he convertido En Miss Delight Y todo Brohaven Me pertenece Así que vamos a la escuela Vamos a ver si llegan niños Y aquí le voy a poner En el pizarrón Para que sepan Que esta es mi clase Me voy a sentar aquí A ver Me voy a sentar Si me veo aterradora O no La verdad es que si chicos Yo veo una maestra así Y no entro Y lo peor de todo Es que la maestra De matemáticas Ahora esperaremos A nuestra primera víctima Creo que ahí viene alguien Si Ahí viene alguien Como se llamará este niño Eres Miss Delight Oh my god Chicos Si sabe quien soy No me hagas nada Tengo o miedo o Pues ni modo No me importa que tengas miedo Porque Miss Delight Te va a perseguir Vamos tras el chicos Vamos tras el Y cuando el voltee a ver Nos vamos a quedar Como estatuas Como Miss Delight Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Los chicos Y Uy Nos quedamos quietos Casi Casi nada De atraparlo chicos Vamos por el Vamos por el Vamos por el No Corre muy Corre muy rápido chicos Corre muy rápido No nos podemos No nos podemos mover Cuando el nos vea Ok chicos Vean Si somos idénticos Al juego De pronto Brookhaven se ha convertido En Ay no 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 me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover Porque me está bien Ahí está Ahora sí Nos quedamos quietos De pronto De pronto Brookhaven se ha convertido En Pupil Playtime 3 Y Vamos a ver Chicos Uy no No me puedo mover Chicos Mientras el me Mientras el me vea Ahora sí Se puso a tocar el piano En serio En un momento tan crítico Y él tocando el piano Ahora sí Vamos a atraparlo chicos Vamos a atraparlo No Me sigue viendo Ya no me está viendo Más Ya no me Si me está viendo Ahora Este fue Se fue por ahí Se fue por ahí Chicos Vamos a atraparlo Lo Quedamos a nada Quedamos a nada Vamos a salirle por acá Chicos Vamos a salirle por acá Porque Casi Estuvimos A nada Bueno chicos Me he divertido bastante Haciendo este personaje Que me ha encantado Muchísimo Ahí está Vean Creo que Él se emocionó Más que yo Espero les haya gustado No olviden compartir Con sus amigos Dejar su like Y suscribirse Si son nuevos Yo me despido Y los veo Hasta la próxima